Vicky Martín Berrocal hace suya la primavera con un traje de Zara que aún te puedes comprar. Vicky Martín Berrocal es creadora de tendencia, no solo por sus creaciones sino también por los looks que elige para su día a día. Madre de una de las influencers millenials del momento, la andaluza se atreve casi con todo. Transparencias, escotes de infarto, la ex-mujer de Manuel Díaz el cordobés asume todo tipo de riesgos de estilo añadiendole también un toque de orgullo Kirby. Lo que hasta ahora no habíamos visto hacer a la modista es recuperar una tendencia pasada, el traje monocolor, y darle un toque de rabiosa actualidad. Vicky no ha elegido cualquier momento para hacerlo. La creadora soplaba las velas de la celebración de su cumpleaños para enfundarse una de la que será sin dudarlo uno de los hits de Zara para esta primavera y que, a buen seguro, arrasará entre las celebrities de medio mundo. Se trata de un conjunto dos piezas, de chaqueta y pantalón palazzo en color rosa chicle y que actualmente sigue disponible en el gigante de la pronto moda, la chaqueta cuesta 79,90 y el pantalón 39. El traje de chaqueta de color vuelve así a la primera plana de estilo gracias a Vicky, quien ha querido dejar claro el porqué de su cromática elección, Pink no es solo un color, es una actitud. Una forma de vivir la vida en la que la oscuridad parece no tener hueco, de momento, ni en su vida ni dentro de su armario, leer más, el negocio detrás del novio de David Valdeperas.